Hola, ¿qué tal, amigo? Aquí estamos para platicarles de... Bueno, esta es la revista Insurgencia Popular. Ya les había dicho que yo me inicié en esta revista Insurgencia Popular el órgano oficial del Partido Mexicano de los Trabajadores Yo empecé a publicar aquí en 1975 y bueno, esta es una edición posterior, después del 77 estaba... aquí López Portillo en su primer informe era la fiebre del petróleo esta es una caricatura del maestrísimo Rogelio Naranjo Bien Hola, mija Bueno, pero esta es el metiche Aquí dice el metiche La cosa es que en esta edición del metiche le hicimos un homenaje a Insurgencia Popular y aquí por eso aparentemente es una revista de Insurgencia Popular y de Insurgencia Popular era el metiche era un homenaje a la revista y esta y esta la hicimos porque es el mes de... esta aparece en el mes de mayo Saludos Rogelio Saludos Rogelio y... recién había fallecido este es de... 1997 y es una coincidencia este es del 77 y este es del 97 esto es 20 años después bueno había fallecido el ingeniero Everto Castillo recién, ¿no? ahorita vamos a ver aquí en el interior y ya más antes había fallecido el gran líder ferrocarrilero Chaparrito don Demetrio Vallejo entonces eh... según aquí mi caricatura pues se reunían, ¿no? finalmente este... Everto y Vallejo lo habían terminado mal hubo una disputa interna en el partido y bueno hubo un rompimiento el compañero Demetrio Vallejo finalmente participó como candidato a la elección por el por el por el PESUM Partido Socialista Unificado de México y y el PMT en sus primeras eh... elecciones en que participó en el 85 pues este... de ahí salieron algunos diputados, ¿no? como Everto, El Búho otros compañeros por ahí pero entonces este... aquí poníamos, ¿no? juntos son dinámica juntos son dinámica bueno, el caso es de que vamos a... vamos a... a reserva de que luego revisemos insurgencia popular vamos a revisar esta... esta... este metiche en honor a insurgencia, ¿no? vamos a ver qué hacían el metiche bueno... que... que... se acaban nuestras caricaturas, ¿no? que dice aquí... aguas... no nos vaya a agarrar el popo haciendo el aire este... estaba... por esos días... eh... reactivándose el... el... el popo, ¿no? el popocatépetl había muchas explosiones fumarolas y bueno pues ahí... nos cotorreábamos ahí de... de este... de esa situación, ¿no? y a ver qué decía ¿cómo ven, compadres? en el DF Cuauhtémoc Cárdenas encabeza encuestas para la jefatura de gobierno y en Morelos ¿a poco hay campañas? si... esta revista es de mayo y en julio siguiente habrá elecciones a ver qué otra cosa hay aquí Bill Clinton reconoce que es en los Estados Unidos donde la gente más se atasca de drogas pues aquí en México el gobierno es quien más nos atasca atasca de otro tipo de drogas como ven las caricaturas del metiche muy cotorras compadre y esa cara de contento se sacó la lotería le pregunta al metiche a su compadre that's casi casi fui seleccionado para ser funcionario de casilla pues había un este un interés por participar en las elecciones de hecho estamos hablando que esta revista es de mayo las elecciones van a ser en julio pero en Morelos en ese entonces las elecciones se realizaban antes y o sea que ya en Morelos ya había habido elecciones y vamos ya aquí en el metiche estábamos este reseñando esas elecciones aquí está el que ganó en Cuautla por ejemplo vean ustedes este señor se llama Francisco Rodríguez Montero está haciendo ahí la de la victoria había participado por el PRD y vean ustedes aquí sus pies un montón de huaraches zapatos zapatos de mujer campesinos tenis de jóvenes etcétera es una caricatura que refleja la gran cantidad de votos que había obtenido Panchito y vamos a ver aquí ya estaba la la gráfica miren ustedes aquí está aquí se veía ahí está el PRD había obtenido pues ahí se ve alrededor de 24.000 votos su más cercano era el PRI el PAN muy abajo el Partido Comunista no era no era el Partido Comunista era el Partido Civilista el PCM el Verde y otros ahí estaba y aquí estaban ya los números ¿no? ahí está Cuautla el PAN 3.000 el PRI 13.000 el PRD 22.000 y pico la blanca bueno este es esta caricatura pues ya reflejaba ese aquí aquí como ya saben ustedes nuestros patrocinadores ¿no? bueno pues aquí estaba y bueno aquí ya la seleccionizada por cierto han sido un 16 de marzo ahí está el 16 de marzo el día y la noche triste del PRI o sea aquí estaba Panchito dando bueno creo que es una foto de la campaña o ya no sé si son de la campaña o cuando está anunciando su triunfo pero pues esta esta el metito pues bueno ahí está la la publicidad y aquí están ah pues aquí están los los también se ganaron las diputaciones las diputaciones locales este es el hermano de José Ramón el desaparecido del PRD en el 88 89 por ahí y este es Antonio Reynoso también por cierto ambos apoyaban al Metiche en sus negociaciones y apoyaban al Metiche bueno esta era nuestra publicidad pues aquí está el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas acompañando a los candidatos aquí está Panchito el candidato a los candidatos a diputados aquí en Cuauhtémoc que finalmente ganaron ¿no? y aquí ya viene es una pues es un texto que escribí a la memoria del ingeniero Berto Castillo aquí está el ingeniero está obviamente pues ustedes inconfundible el movimiento el el mausoleo dedicado al general Emiliano Zapata Salazar aquí está Eberto en la campaña del 88 cuando aspiraba a ser presidente de la república pasó a Cuauhtémoc y bueno hizo una pasó a rendirles honor al general Emiliano Zapata y esta es otra foto posterior de un evento que hubo en este en Aguastepepe y aquí pues ya el texto que hago pues es en la memoria de Eberto ¿no? hola compa Eberto me da muchísimo gusto saludarlo yo sé que tiene un montón de cosas por hacer pero un ratito de platicada como un vaso de agua a nadie se le niega la otra vez lo vi ¿recuerda? llegaba usted a Huastepec al tercer congreso del PRD iba usted con Tere su esposa y Laura su hija lo saludé lo agradecé con mucho aprecio como lo hago ahora esa vez lo vi muy delgado recuerda que hasta le pregunté que si había estado enfermo ¿no? lo que pasa es que ya como menos me dijo pero sí la diabetes lo estaba atacando recuerdo que eso me dijo usted sin perder esa sonrisa y esa mirada serena que siempre ha proyectado buena vibra esa vez que me invadió desde que lo conocí en el 75 y aquí ya yo relato como lo conocí en Escapotzalco y como pues él ve que estoy haciendo dibujos y me invita a hacer caricaturas para insurgencia popular bueno pues aquí viene ya todo ese texto ojalá este lo puedan tener ustedes los que lo quieran pues podemos enviar esta revista en PDF y aquí también ya viene una una este una semblanza de Berto de la participación del movimiento de liberación de su participación el movimiento de liberación nacional en el movimiento estudiantil de 1968 aquí yo pongo al ingeniero Berto como nace a la política tras participar en el movimiento de liberación nacional por cierto un movimiento que encabezaba al general Lázaro Cárdenas ¿verdad? ¿verdad? miren quiénes estaban ahí ahí estaba Heriberto Jara era ex diputado constituyente persona muy cercana a pues fue constituyente del 17 José Chávez Morado Eli de Gortare ahí estaba Cuauhtémoc Cárdenas también muy jóvenes Enrique González Pedrero bueno pues este es un ya es un relato sobre cómo estaba constituido el movimiento de liberación nacional y este pues su participación en el movimiento estudiantil popular de 1968 siguen aquí nuestros nuestros patrocinadores un montón de de publicidad bueno y bueno aquí más aquí de lo que hablábamos también es que es una entrevista un reportaje textos pues de Azbe y de Valle en las que platicaba con esta mija esta nidia la están cargando estos son son funcionarios de de Cuba son los ahora sí que el presidente municipal de Matanzas y aquí está el embajador me parece también bueno pues son funcionarios cubanos que habían venido a Coautla acompañarlos en los pesejos del sitio de Coautla y dentro de lo que nos platicaban ahí porque se les preguntaba cómo quién cuidaba las elecciones ¿no? porque en México son carísimas ¿no? y acá pues dice no pues en Cuba aquí es el metiche ¿cómo ve compadre? en Cuba son los niños quienes cuidan las urnas en las elecciones así así debía ser hay que practicar la democracia desde chiquitos ahí tienen ustedes al metiche cotorreando con su compadre Celirino eran las caricaturas que adornan aquí a quién tenemos aquí está este del sombrerito es el maestro Arturo Estrada el pintor de aquí en Coautla está un mural muy precioso el tríptico de la independencia y bueno aquí está con su gran cuate Lorenzo Guerrero bueno ahí está Arturo Ararcón gran cronista gente de la cultura en Coautla bueno aquí gente de teatro campesino y aquí está otra vez Carlos Payán que nos visitaba en Coautla y aquí está Pati Pati Abundes de Coautla también compañera escritora poeta y ahí está otra vez nuestro gran amigo Arturo Alarcón y aquí pues representaciones del sitio de Coautla y en los bajos del palacio bueno pues este aquí están nuestros nuestros patrocinadores y ahí están las peluquerías de carnes todavía existen La Barata también todavía existe Montalvo que la que nos la señora que atendía pues ya falleció bueno pues ahí estamos este platicándoles ah pues aquí están nuestros más de nuestros patrocinadores Popeye y nuestra prima de óptica Morales bueno pues este es gracias por acompañarnos a revisar esta insurgencia popular la revista bueno era un homenaje ahí a la insurgencia popular luego checamos más de esta de insurgencia popular ahorita lo que les quería comentar pues era de esta del metiche dedicada pues a nuestras andanzas en el PMT nuestros recuerdos con Everto con Vallejo y además como les comentaba como dejamos constancia de cómo se había volcado la ciudadanía en las elecciones este en el 97 donde por primera vez se derrotaba al partido revolucionario institucional en Cuautla Morelos con la llegada a la presidencia municipal de Panchito Rodríguez Montero bueno vamos a subir este como siempre al este a Youtube para que ahí se quede lo puedan comentar ya saben quien guste una copia de esta publicación pues simplemente nos la pide y se la enviamos por correo nos escriben un correo electrónico y se las enviamos en forma gratuita saludos muchas gracias por acompañarnos que tengan buen día los saluda Eduardo Soto director de la revista El Metiche del Mundo perfil de la revista del Mundo Gracias por ver el video.